hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de este canal en el chavarria el día de hoy vamos a probar windows 11 dr lite 2.1 ok vamos a probarlo lo que tienen que hacer es descargarse la imagen hizo yo en primer comentario fijado le estaré dejando el link de descarga y va a ser este va a ser de media fire así que se lo está dejando de ahí porque de la página oficial tienen muchos anuncios pero entonces ya yo llegué al enlace y se los dejaré ahí directo y si no buscan la página de der light y ahí se lo van a estar descargando también pueden tienen que descargarse rufus entran al link también que les dejaré ahí y dejarán rumbo 3.20 portables de una vez descargados dos archivos que es windows 11 de light y rufus vamos a necesitar una llave maya o memoria usb para voltear ok la memoria que yo tengo ahorita es de 28 llegas así que con una memoria de 6 y 8 llegas les sirve si entonces bien vamos a voltear damos clic derecho al programa de rufus vamos a ejecutar como administrador aquí dice que si queremos actualizar que lo va a llevar que no y aquí en esta opción vamos a elegir la imagen iso aquí ya seleccionó mi memoria si ustedes tienen algo traen aquí y la eligen ok doy seleccionar la imagen iso doy al escritorio que la tengo acá doy un clic y le dan en abrir acá vamos a instalar aquí donde dice esquema de partición es en gpt o mbr ok si ustedes no saben que que partición tiene en su disco es fácil se van a cada inicio clic derecho propiedades perdón administración de discos y una vez se abra administración de discos dan clic acá donde está el disco dan clic derecho y se van a donde dice propiedades y aquí se van a donde dice volúmenes da un clic ahí y como pueden ver acá dice estilo de partición registro de arranque mbr ese es el que tengo que elegir yo porque ese es el que tengo bien cerramos esto y aquí se elijo mbr un clic ahí y damos empezar aquí dice que se va a reiniciar bueno va a formatear la llave maya y le damos en aceptar y empezará a ejecutarse el boteo que esto es todo lo que hay que botear y después empezamos con lo que es el inicio tiene que apagar el equipo y entrar a la bios para configurar que arranque desde el usb si ustedes no saben cómo hacerlo en internet les aparece cómo entrar a la bios en su laptop o pc por lo general yo tengo una lenovo y ésta trae una tecla al lado de carga como con un pinchito se le da ahí y él entra directamente al menú de arranque en otras laptop es f2 en otra f10 y ahí depende de la laptop que ustedes tengan bien vamos a esperar que termine de botear el sistema operativo y empezamos con la instalación esperemos a que termine esto y seguimos como pueden ver ya se boteó el sistema operativo en la llave maya así que vamos a cerrar y vamos a apagar el pc para iniciar la instalación ah ah bien una vez se haya apagado ah vamos a ingresar a la bios ok como les comenté yo entro con un pinchito así que tiene aquí para iniciar entro ahí y listo ya entraría la bios como pueden ver acá me dice la bios y boot menú yo lo que necesito un boot menú para iniciar desde la usb de un clip y ahí me parece abajo la usb sandys doy un enter y presiona una tecla y está empezando a iniciar la instalación como pueden ver acá ya me dice que de ley versión 2 y vamos a seguir los pasos que nos dice la instalación aquí dice que donde queremos instalar este sistema operativo este no nos pide bueno no nos pide nada para configurar sino que él nos crea un perfil automáticamente yo lo voy a instalar acá donde tengo esta partición vacía de 100 gb voy a dar aquí y le voy a dar en next damos ahí y como pueden ver ya empieza a instalarse no nos pidió ni configuración ni nada así que entró directamente porque él automáticamente crea el perfil de uno también así que nada más darle a instalar aquí vamos a esperar a que llegue al 100% y se instale y seguimos con el proceso una vez se reinicie lo que podemos hacer es desconectar el pendrive o la llave maya ya no lo vamos a necesitar y aquí me dice que elija el sistema el solo automáticamente en tres segundos se inicia como pueden ver aquí me dice que ya me creo el administrador que el perfil y ya estamos en windows ok así luce windows 11 derelight aquí me tiró esta aplicación que es para descargar los programas que ustedes quieran descargarse navegador visual media player vlc winrar y muchos más programas que ahí te da para instalar nada más lo seleccionas aquí los marcas y le dan instalar y se le van a instalar yo no instalar nada ahorita y como pueden ver que se me ve muy grande así la pantalla como rara entonces vamos a dar clic derecho vamos a dar a configuración de pantalla y acá vamos a bajar hacia abajo acá donde dice resolución de pantalla aquí vamos a dar un clic y vamos a seleccionar la más alta que tengamos doy clic ahí y doy conservar cambios como pueden ver ya se mejoró la calidad y ahora está normal ahora voy a grabar con camtase estudio voy a intentar instalarla y seguimos desde la pantalla es súper sencillo mi inicio no tenemos casi aplicaciones instaladas como pueden ver muy poquitas me encantase que me instale para grabar y algunas de windows ok acá las notificaciones acá tenemos el menú de iconos wifi funciona perfectamente vamos a conectarnos como pueden ver ya se conectó el wifi funciona súper bien vamos a ir a archivos como pueden ver acá tenemos icono y funciona también perfectamente archivos funciona muy bien vamos a ir a configuración y también windows update viene desactivado como pueden ver viene desactivado windows update al principio tienen que activar windows para poder personalizarlo hay muchas formas de activarlo así que busquense una que sea como bueno que sea para esta versión yo no lo hago en este vídeo así que bien ustedes se lo activan acá el buscador de windows cuando enciende windows o cuando inicia windows a ustedes les va a aparecer esto se va a abrir automático y que tienen que descargar algún navegador alguna librería vlc winrar lo tienen que descargar de aquí porque el navegador no viene instalado en este equipo así que tienen que descargarse el navegador preferiblemente microsoft edge y después entonces se van a ir a descargar los navegadores que ustedes necesiten o el que ustedes quieran yo voy a instalar un navegador yo lo tengo descargado en mis archivos así que si ustedes se lo tienen también se lo instalan y si no lo descargan con instalador de rl ahí si descargan el navegador bueno yo lo tengo acá en archivos vamos a ver si no funciona para ingresar a internet ok como pueden ver ya se instaló google chrome vamos a cerrar esta página de acá para visualización de fotos trae el visualizador de fotos de windows vamos a abrir el navegador como pueden ver este abre función es funcional este windows depende de gustos a mí no me gusta mucho pero igual esto depende de gustos y de que se lo quieren instalar porque es una instalación limpia y no tiene muchos programas tienen que empezar a instalar casi desde cero los programas ok vamos a cerrar este asistente y tenemos acá a google chrome vamos a buscar una página a ver si funciona a youtube.com entraremos como pueden ver ya entramos a youtube y funciona perfectamente para navegar por internet así que es un windows liviano y funciona para navegar internet y para instalar programas así que pues está bien si ustedes lo quieren probar descarguenselo acuérdense que el link se lo estaré dejando en la descripción y también el programa para botear ok la verdad que es un sistema operativo bastante liviano vamos a ir a ver cuánto pesa y dice que ha usado 13.2 gigabytes e instalado y esto que ya instalé en pantalla estudio está sin navegador si que eso también agarra espacio y casi sin programas así que es un sistema operativo sencillo tienen que instalarle todo y también tiene que activarlo porque no viene activado que conste esa parte ahí y también tenemos la administración de discos normal todo como windows un poco más ligero porque casi no tiene aplicaciones vamos a ir a administrador de tareas como pueden ver el administrador de tareas está acá aquí se está ejecutando cantaxia que es con lo que estoy grabando y tiene el administrador de tareas nuevo porque esta es la versión de windows 22h2dr live vamos a ir a propiedades para que veamos configuración acá nos vamos a configuración sistema y de información y aquí aparece el el tipo de sistema operativo como pueden ver tenemos windows 11 pro versión 22h2 con el sistema operativo 22621.674 esta es la versión que viene instalada en este windows DR live y la cuenta de administrador ya viene creada así que no nos pide nada cuando lo instalamos pues si amigos espero les sirva este contenido prueben este sistema operativo si es que así les gusta y les deseo suerte cuídense mucho y nos vemos en un próximo video y